y para arriba si? ya vamos a la mesita weon la mesita 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 por que no tengo nada? ah porque rodrigo me mató oh weon vamos a la mesita la mesita la mesita que estas haciendo? por que me hicieron madera aca weon? porque estaba la cargada de rodrigo con madera por que no? con plata weon carpintero yepeto weon me huye me huye saco weon ya sale a mi lado weon ah en la weon ya falta pedorito eh cuchito madre no pero oye pero paren de pegarse weon ya oye los culeos weones por la chucha no sacaste esa comia weon que comia weon? ta comia weon? ah no nada puta alta comia tengo solamente una weon mira te devuelvo esta weon que me dio rodrigo me corto vidrio y no y por que estan haciendo piedra uno weon si ni siquiera tengo un implemento pero si este weon le he dicho 10 veces pero weon me va a morir puta la weon weon estoy en la tira puta ya es tuyo es tuyo no hagas que suelte el gato y yo te de suelte en la mesa suelta suelta lo déjame suelta lo dispara o te mueles no me voy le estoy bailando sexy mente y no cacho weon ya comencemos ya comencemos ya po weon ya dime ya ya se oye eeeeh ya el capitulo pasado terminamos esta wea supuestamente mientras ustedes juegan a mayumana con la mesita eeeeh tuto 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 mentira ya ven pa'ca conchito weon ven pa'ca weon suelta esa wea ya pero no le pegui ya eeeeh supuestamente el capitulo pasado este conchito madre encontro la aldea de los calamardos la cual tenemos que ir a ya por la chucha weon por la cual tenemos que ir a ya suelta esa espada investigar saquear violar mujeres el racionamiento vikingo para el capitulo de hoy estamos a la luz de las velas asi que no se eeeeh que horario es no se si se va a hacer de noche se va a hacer de noche asi que podríamos hacer hacer los implementos por mientras una espada y una picota un clasico y despues ir al otro dia tempranito te tinca mi amor esta bueno besame que? besame que? besame me hizo me hizo como me hizo como un brrrr despierta weon porque estan viendo al suelo weon puta que dios weon yo me pegui me de matar ya por la refugia no hijo de puto murio y aparecio aquí ya me mati marico no mis cosas explosión yo quiero cosas yo quiero cosas yo quiero cosas es que parezcan tenis comida droopy ahi deje uno en el baul si tienes weon poseste weon deje uno en el baul no weon no te comien mmm ya deje el ultimo que me queda en el baul mi culi angustiado jaja esta crudo eso weon weon te llevaste todo rodrigo esa hacha no tiene durabilidad vamos 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 donde esta weon ya eh si vamos a rodrigo esta tirando de todo este concherumare no agarre nada weon ya vamos vamos puta me eche el teclado no no bloqueo el teclado poro rata no puedo ver las coordenadas pero es para acá calmo si calmo hay que cerrar la puerta sino las visitas no nos invaden te acuerdes de las coordenadas de la casa 200 con 0 es el esa es la de donde vamos ahora poro rata 60 con 250 mapas 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 miren aquí por que veo el batman se me perdieron weon bro llega a 0 con 250 estoy en menos 17 ¿como estoy? ya acabo esta muy lejos están en arena ya o están en bosque si puta no tengo arco pueden pegarle a pulgarlo toma weon ah no olvida dame el arco se que estamos en menos 40 con 120 tratame bien tratame bien tratame bien y lo tendrás como una esposa venga ay sirve ven po pero che tratame bien y lo tendrás me pegue me pegue me pegue como si fuera la pepa ya 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 pasame ya dame comida no tengo comida una fruta no te queria decir nada pero tenia un cactus atras cuidado con el cactus ya pero esperate tu es comida ya pues si eso quiero ya pero donde es la huea esta es la huea que la sin yo ya dame dame pero esperate que me pegue pero donde es la huea tengo un trato de ver la verdad ahí cuidado dale no �i n iTunes mah vamos ya vamos toma ahí está yo sorte meery un perro no lo agarre que iría weon no sé si ¿hier es tu weon? te digo le anto yo me muero weon necesito comida estamos suscrib는데요 te sigaame weon yo soy de es estoy los negros los weones vamos O el negro Se pego, ahueonao, otro mas que se pego Si es que con esta caminata me voy a morir de hambre compadre Venga, venga, aquí detrás de esta montaña se me anda robando Están al otro lado Están al otro lado Ah, está allá, está allá, sí, está allá Está allá, está allá, está allá, está allá ¡Buena, buena culiao, buena culiao! ¿Qué vamos a hacer, weón? ¡Despierta, weón! No, pero no lo matí ¿Qué vamos a hacer, weón? Tenemos que, no sé, hostiles o... Es que estos locos son medio picados, chuegos, nos van a quitar ¿Cómo? Los weón han dejado Mirame, mirame, aquí creo que vivía el tuto corto, weón ¡Escuche tu madre! El tuto corto, no, chiqueo la cagada con el tuto corto, weón Ya, vamos a montar y robar todo lo que se pueda Eviten matar gente Yo voy a hacer ma... no, ya vamos Eviten matar gente Voy a violar señores ¡Quiero cacha! Quiero cacha, sueltenme, chache ¡Lo mientes, señor güero! ¡Lo mientes, señor güero! ¡Lo mientes, señor güero! ¡Me voy a matar, weón! ¡Me voy a matar, weón! Oye, alguien me ayuda, me caí al pozo ¡Por favor! ¡Me estoy jugando! Oye, ya, po, weón No, ¿en serio? Alguien me rompe aquí una roquita Por favor Hermano Hermano, una roquita Para poder seguir con el saqueo Yo soy el flight más vio Oye, ya, po, weón, ayúdame No, de verdad, de que sí Sí, po, weón Anda, weón, Rodrigo, por favor No estoy ocupado Pero si estaba acá, weón Estoy robando Lo vi pasar Vecino, vecino calamardo Ya, voy, voy, voy Vecino calamardo Oye, preste el chulo de la hija, weón Oye, ya, po, weón Uy, weón, espérate Estoy saliendo de la casa Oye, es que como que ya estoy aburrido de saltar, weón ¿Cómo que hay aquí, weón? Estoy aburrido de saltar, weón Este weón se va a quedar más pesca del mundo, weón Gracias, amigo Hola, tío ¿Qué me da usted? Pollo, por esmeralda ¿Usted es weón? Sí, oh Oye, este weón tiene una casa de dos pisos Uy, pero acá está toda la reunión de calamardo ¡Qué weón! ¡Me están culiendo! Pitéatelo, weón Pitéatelo, no hay gilio ni uno, weón Oh, este da esmeralda Por paja Si le damos una paja Me da esmeralda Una pajita Este weón da botas Por dos esmeraldas ¿Sacaste comida, Rodrigo? Oye, todos quieren ¿Usted es weón, mijo? ¿Usted es weón, mijo? Esa que es la chucha Yo me la lleve Se lo pidió este weón No los matí, weón No los matí, weón Weón, son nuestros vecinos El tuto corto, weón Estoy celebrando la muerte del tuto corto, hermano No había refinería en esta weón Yo no fui con pares Fierrería, weón ¿Qué es esa refinería? ¿Fierrería? Drupi está buscando fierrería Es que conste No sé quién más weón Si Drubi o yo Por matar calamar Un calamar va girando en círculos Oh, este tenía establo, weón Ya, weón, corran Corran, weón ¿Para dónde queda la casa? Weón, no sé, bruda Papaman ¿Qué pasó? Vamos No sé para dónde queda la casa Pero weón No, weón Como me dio asesinado Como me dio asesinado Dejé de matarlo Dejé de matarlo Que burro Oye, pero ¿Pero sacaron comida? Ponle, ponle, ponle Ponle, ponle, ponle Ponle, ponle, ponle Me begué Oye, no sé, no sé Para, 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 para Para, para, para Chau, me voy No sé cuál era nuestra coordenada ¿Dónde vay? No sé ¿Pero vay hacia el bosque o hacia la otra weón? No sé, weón Es el bosque Como pueden escuchar Pedro está El colo de Pedro Está explotando ¿Por qué su computador? ¿Dónde vay? Que yo voy a fallar 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 Desconectate Y desconectate Y desconectate de nuevo Weón, se pegó el computador En realidad no sé Dónde queda la casa, weón 60 con 250 ¿Dónde va? 250 No, yo sigo ¿Dónde está? ¿60 con cuánto, drope? Mira, 250 Pueblo ahí para acá, weón Pero aquí está ¿Quién está acá? ¿Vosotros mismos? ¿Me entiendes? No, pues si estamos Al lado de la sabana, weón Tranquilo Vamos para acá Porque para acá resta No, para acá sí no No Yo creo que nos deberíamos Ser guiados por el weón que tenga Mira, yo lo weón Yo lo weón Yo lo weón No, bro, vamos, mal Es para acá Es para acá, es para acá, es para acá Uh, para acá, es para acá Hola, Mati, ¿tienes comida sobra? A ver, ya A ver, ya Y después que... Vuelan, ¿no? Espera unas por aquí Sí, es 60 con menos más 50 y estamos menos No matí la vaca, weón ¿Se rajan con un poquito de comida? Si yo tengo, es un stack de papas No Dame, papá No, no había más, ¿cierto? Había un laguito Un laguito, un laguito, un laguito, un laguito, un laguito Putala, weón Oye, ¿dónde están, weón? ¿Tú sé? Yo arriba del cerro de roca, weón Y lo seguí Pedre, ¿acá hay...? ¿Cómo se llama? ¿Dónde están? ¿Dónde están, weón? No sé, ¿dónde estás ahí? ¿Dónde estás ahí, tío? ¿Dónde estás ahí, tío? ¿Dónde estás con un pedre? Putala, weón ¿En serio? Sube el cerro, weón Uy, pella, weón Que necesito la papa de este... Ah, ya me estoy empezando a pegar, ya Amigo, vamos a morir Pero no puedo decir la coordenada Sí, conviene Pero prefiero... Prefiero que me maten Para que agarren todas las cosas que tengo Ya, vale, a ver Yo, 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 yo Ya, subí el cerro culeado roca ¿Dónde estáis? Ah, ya te veo Mátalo, weón Es necesario Porque mi primera vez en este juego es necesario invitarse, weón Es necesario invitarse, weón Fijito Dame la flecha Pero, weón, ¿por qué te defendí, mierda? ¿Para que vas a ir? Coordinadas Eh... 56 con 2.50 ¿Con 2.50? Sí, con 2.50 ¿Cómo se está yendo la flecha yo entonces? Bien, Pedro Bien 56 con 1.50 ¿No? ¿Estás ahí que tu cuidado? Sí, yo... Tomando Vecinos ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Yo? ¿Me estoy yendo? Curió a la ciudad Curió a precoz ¿Cabro? Curió a la ciudad 56,250 ¿Qué falta? No tuvo pecado ¿Pero sigue a droopy, po, weón? Se fue, se fue, weón Ah, anda a buscar esta ñota, weón Yo voy a buscar el cerro, weón Anda a buscar esta ñota, weón Que tiene mis cosas, po, weón Tiene comida Una madre Ya, está re de noche, negro Si, weón, yo me voy a morir Weón, te voy a tener que hacer un hoyito Y esperar que se haga el día, weón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No tenía el F3? Ya, yo voy a ser monoyito, weón Anda a encontrar a Divo y duerman en la otra, weón Me desconecto, weón Ah, sí Ya, yo duermo Voy, 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 voy Me desconecté Me perdí ¡Cochitumare! 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 Ahí está Vamos a cerrar la puerta con los vecinos ¿Durviste tú en la cámara? Sí Anda... Ya, dale Anda a encontrar a Rodrigo Por favor Ya, dale Voy para allá Son muy peligroso Esto dice que esta voz es un dono de la puta madre Es que lo malo es que estáis en el desierto, ¿verdad? Mire, yo voy a ir a ver si los puedo pillar Pero sí ¿Tú ves que el otro lo podría? Y ahí va a estar en la ciudad Que es el mismo punto lo que no sé que tengo Ya, voy para allá, weón La ciudad quedaba ahí Ah, pero la weón quedaba para allá Menos doscientos, ¿cierto? Menos doscientos con cero había dicho, Rubio Espera, que no tengo las coordenadas aquí ahí Ya, la casa está allá Puta, pero los tutorados no van a matar Que te aguante ir muriéndome de la angla Eso casi me mató ¡Uh! Me morí Rodrigo Puta, no te puedo decir que haya coordenadas, weón ¿A dónde vas, weón? ¿A dónde muriste? Menos... En el ocho con menos cuarenta y cuatro Voy para allá No se te ocurra ir para allá, weón Ocho con menos cuarenta y cuatro Estás ahí a la mierda, weón Estás ahí al otro lado Voy a ir a ver si puedo encontrar a Rodrigo No se No se No se Ah, puta, siempre el niño está cagando las weón Iamos a hacer el capítulo más productivo y no conchetumare no te lo echaste en una partita si me dejaste en dos corazones era mi talón de aquiles que te mató ya sabes para donde es anda derecho para allá es que me dejaste en dos corazones y no puedo es inevitable mira sabes que te desvaneo para que puedan entrar ahora para que puedan servir mira por lo menos tengo harta comida si no hay cosa estaba acá te digo pero amigo llegaste más rápido pero llegaste ya si si yo lo compro hay que hacer plantas acá al lado donde chantaste en madera tenemos agua estancada acá lo ponemos a hacer por la pichurita antes buena chorizo cochino buena chorizo buena chorizo que regalo por la pichurita 64 stacks de papas soy feliz weon vamos dejemos la caga albocampeón albocampeón ya jajajaja לłotó y no tengo vidrio pa reparar esa we puta la weá Esto se va a ver feo, perdón. Ocho. ¿Y qué pasa con Pedrito? Encontré mi cosa, voy para allá. Estaba toriendo. ¿Qué pasa con Pedrito? ¿Qué pasa con Pedrito? ¿Qué pasa con Pedrito? ¿Qué pasa con Pedrito? ¡Pero qué pasa con Pedrito! Tenía un millón de pedidos, pero... ¡Tengo un crimen! Ya, cagó, te lo pido, weón. ¿Ya robaste la coordena? ¡Chesú, madre, weón! ¿Pero podías cambiar esa madera? 58 x 2, 50. ¿Cuál madera? Esa madera por tierra. ¿Esa es la madera que tenía ahí? No, porque sí, lo que está en el suelo. Ya deja sacar tierra. Habla, vale. ¿Tú prepara por mientras la otra wea, yo te reemplazo al tiro la wea? Entendí todo. Ok, si no estáis, no entendís por Trupi, si esa es la wea, tú. No, ok, dijiste. Tú reemplazas a la wea, yo di la wea de la wea. Vale. ¿Me entendiste, Digo? Sí. Ya, listo, cumplió. Trupi, chúbalo. Ok. ¿Dónde lo reemplazo? Acá, ¿dónde está esta wea? Sí, puta la wea, creo. ¿Saque dos papas? No, esas chicas papas, por favor. Si me decís que yo soy tío, no te lo vea. Vale con pegarse, eh. Es que estamos haciendo cosas más productivas, amigo. Sí, sí. No, pero... ¿50, wea? No, bonita. Trate de comer lana, wea. Oye, puta el agüita, me cago, wea. Oye, pero no hay que decirlo. No, wea. Los que teníais tú no. Es que no es trabajo, deficiente. Yo recuerdo que yo aprobido había dicho que había una cascada cerca. No sé qué hoy, señor. Puede ser, en este ser. Uy, no, le puedo y gr teuche. Chien, está ahí cerca. No sé yo no estaba en mi lado, allá pa' la casa. ¿Has llevado el vecino? Si, en la vídeo vamos a subir ahí. A lo mejor que en internet le pudimos dar papas Oh, como que le ha metado carne de... Gracias, que me hambre Oye que soy ordinario conchetumario Listo hueon, listo hueon, listo hueon Me mati, me mati hueon Soy un granjero Oye conchetumario, ya saqueamos Estoy plantando papas Uy, si yo estoy plantando hueon Puta no, consigue esta Pero mira la c***a que dejaste Pero... Amigo, hagamos esto bien Y tenía domingal Que hueon Todas las mañanas... Pero hueon se gasto todo el pelo ¿Qué es esto? Este es Pedro Beer Me imagino Pedro Beer Pedro Beer Desde ahora en adelante a nosotros eras Pedro Beer Conchetumario No, pero no es bellisco hueon Oye, ese cuero era mío hueon No Es una camisita esa hueon Que hueon La huea fea hueon Ah hueon Camisita de bellita también hueon ¿Por qué pusieron un cuadrado aquí? La huea fea Puta hueon, es que no tengo más vidrio conchetumare Que soy pesado hueon Uy, sí, pero... ¡No me hay cuadrado! Pero hueon, el vidrio no se recicla Ay, pero por la c***a hueon ¿Por qué Pedro si te va más equipado? ¿Ves que hace burado? Ya no, si en el próximo capítulo lo vamos a ir a minar Así que ahí vamos a estar todos ya... Ya, Rodrigo, si estáis listos con esta hueá, a la mesita Ya, a la mesita encuerado Oye, encuerado Oye, encuerado Oye, 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 oye Pero... Evítalo Espérate, voy a hacer algo Cuidado hueon Cuidado hueon Cuidado hueon Ya Estamos ya listos, tenemos la casita Saquemos los calamardos Y... Podemos conseguir lo que son Todo lo que corresponden a las papas Así que en estos momentos Ya podríamos estar cambiando papas por internet Eso nos daría más conectividad con la gente de afuera Y... Gracias por las papas Y... Nada más por alguna apreciación Para finalizar el capítulo Mi estimado amigo Rodrigo Ya saben Ya saben Se ponen fletos hueon Ya, yo creo que ya para los próximos capítulos Vamos... Vamos a estar con... Vamos a estar con... Vamos a estar con... Y... El amigo... Carlito A ver qué es lo que podemos inventar con él Amigo con el... ¿Sabes que me llegó recién a ti? Vamos a... Acá va a llegar... Se está tirando coágulos conchetumadre Arriba de la mesa Y... Así que... Váyanse toda la conchėsumadre Ok... Y... Nos vemos la próxima capitula Pon esto abajo esa hueá Pa que te mate el lugar Chu 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 chuva